hola bienvenidos a chubis walks hoy en este día tan especial queremos dedicar este vídeo a todas las madres y queremos felicitarlas más que nada sí pues como dice mi esposa queremos felicitar a todas aquellas mamás que tienen hijos verdad y que pues feliz de la madre igual tenemos varias tips que le puede regalar a tu mamá ya sea un peine no sea un gorrito chino ahora no pero disfruten este vídeo yo sé que les va a gustar y con mucho cariño para todos ustedes y dios me las bendiga y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.